Recuerda en discreción, no lo voy a intentar en casa, eso. Sin llorar, güey. Ya, güey, ya, güey. Hola, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este día. Maravilloso. Yo soy el Soki, él es del JP, el Charlie, el Cabezón y el Bob. Y juntos vamos a hacer... Vamos a hacer retos ahora. No, vamos a hacer la caja mágica, muchachos. La caja mágica. El JP quiere hablar, güey. Ah, sí, JP, algo que tengas que decir al respecto. Cinco segundos, ¿no? ¿Quieres decir algo? Uno, dos, tres, ya, se acabó. Ya, se acabó, ya, se acabó su minuto de fama. Bueno, gente, vamos a empezar y a ver qué sucede. Se portan bien, se cuidan. Es el último, güey. Ah, güey, pues yo soy el último. Bueno, muchachos, vamos a empezar con el reto. ¿Quién es primero? ¿Quién dijo? El Kevin. Vamos a abrir la caja. Mira, güey, para que vean que no tengo nada en la mano. Mete tu mano y solo tu mano. Son así, güey, para que vean que no está... ¿Qué hay de los cinco? Son cinco retos extremos, gente. Ay, güey, tengo miedo, güey. ¿Cuál es meter el último, güey? Tengo miedo. Ahora, ahora, ahora. Ah, güey. A ver, a ver. A ver, a ver. Abranlo a las tres. Abranlo a las tres. ¡A la merga! A las tres, pendejue. ¡Oh, güey! Güey. No, sorry, sorry. ¡No! A ver, lee lo que dice, güey. No, no. ¿Es el enredado? ¡Sí! Lee lo que dice, lee lo que dice, lee lo que dice. ¡Güey! 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 Come un galón de leche entero, a ver qué pasa. A ver qué es un minuto fácil. Comerse un chile habanero. Un minuto con canela en la boca. Bueno, gente, vamos a ir a la tienda a comprar eso. Un chilo, güey. Y se portan bien. El primero tenemos que... ¿Quieres hablar? Te voy a dar... No, güey, todo bien. Tenemos que arreglar. Mira, güey, mira, güey. Bueno, pues me van a rayar. ¿Quieres hablar? No, vete. No, güey, es momento de... Vete más verde, ¿eh? Sí, güey, es sagrado. Vete más verde, ¿eh? Sí, güey, todo lo que me de cambio. Sí, güey, todo lo que me de cambio. Ah, 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 ah. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. Charlie Puth on TV. Ah, 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 yeah. No hay vergüenza, dice el que vino. Vas a pagar nomás tú ahí. Qué machín tu tatuaje, güey. Sí, güey. ¿Te gustó? Que se pagan y él va... Ay, carnal, qué chilo tu tatuaje, güey. Bueno. Bueno, pues, gente. Vamos a la tienda. Se portan bien, estoy todo rojo. Ah, estoy quemado. Bueno, gente, vamos a comprar un galón de leche. Para eso. Para eso es Six Line, güey. Miren, gente, para que vean los tipos de amigos que tenemos, miren. Se alejan de nosotros, la vergüenza. El JP ya está, miren. Yo tengo a ti, güey. Alejándose del... Yo soy el que debería estar alejado. Ah, ¿quiere estar solito en esa aventura? No, no, quiero estar solito. Wait, let me... Oh, shit. Oh, he's stealing. Oh, he's stealing. Oh, he's stealing something. Look at that. He's stealing what I'm gonna pay for it. He's stealing it. Güey, aquí te go, Pena. He's stealing. ¿Qué chivado? No, 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 no. Oh, la canela. Vamos con el JP. Oye, güey, te salgo ahí, güey. ¿Estamos viniendo por el galón? ¿Mande? ¡No, hombre! Vivieron mucho, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ¿no podemos? Bueno gente, ya llegamos a la casa, ya me quite todos los dibujitos esos que me hicieron aquí Pero vamos a empezar con los retos extremos, ahora sí ¿Quién empieza? ¿El Kevin? El cabezón Cabezón ¿Lo vamos a cambiar, güey? ¿Eh? ¿Van a cambiar? Sí, güey Si quieren cambiar ¿Quieren cambiar? Ya cambiamos, gente, miren Sí, lo va a cambiar, ya Vamos a cambiar, gente ¿Van a cambiar? ¿Qué vas a hacer tú ahora? Yo voy a cambiar todos los derechos ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace tú? Todo eso, pura canela, ¿por qué? ¿Un minuto? ¿Un minuto? Un minuto Un minuto en la boca ¿Arriba? ¿Para abajo? ¿Para el centro y para el medio? ¿Para adentro? ¿Puede pendejo? ¿Ahí no es tanto? Ay, bebé, eso es algo Está bien, güey, 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 me están chingando Chate más, bueno, ver Chate más, chate más Chate más Chate, chate, chate 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 No, güey, te mando tantos 10 segundos Ah, sí lo aguanto, güey, como Sí, sí Sí, hago Te mando bien, tú, pues, te quito O sea, te mando ¿Cómo te sientes, güey? ¿Cómo te sientes, güey? Lo recreamos Con esto Eh, va a ser otra vez Eh, lo quito Eh, lo escupió Lo escupió Agarra más y 30 segundos más Agarra más 10 segundos En 15 segundos se quedó Porque lo escupiste Se quedó en 15 segundos Dale más, dale más Yo te echo Yo te echo Dale, no, si es el solo Pero échate bien Escupió la mitad Mamá, mamá Güey, no, 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 no Dale, dale, dale Si tiraste la mitad, güey, no mames No, 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 no Échale más, güey Ok ¿Cuál es el tiempo, Tim? A ver, vamos un chico de unos, ¿qué? A 24, a 24, a 24, a 24, a 24 A 24 ¿Sí vas a matar? Sí, ves, se van a matar, no me dicen nada Oye, no tratas, me cuento, me cago Se lo saca, güey 10, 9, 7, 6, 10, 9, 3, 2, 1, 1, 1 Yo se te hago, güey, hice la manguera Parece vomito, eso más arre ¿Para neta, güey? No arde, güey No arde, güey No arde, díselo No arde, güey Está en la manguera, güey No arde, güey No arde, güey Oye, güey, la neta que sí, güey Huele rico, güey Huele rico, güey Huele rico, güey Huele rico, güey Sabe rico Güey, sí, la armo, güey, la barón de leche, güey Ya Ok ¿Quién sigue? Ahora, güey, el helado No, no, tú síguele, tú síguele Oye, güey Oye, güey Oye, que estás culiando, güey Peste, chaco Güey, parece que te lo estás mamando, gente No, güey Oye, güey Oye, güey Oye, güey Si está rica la leche, güey Te gustó la leche, güey Te agarre aire el tambo, pendejo Te gustan los mecos, también No, güey No, está bien, pues Me devolvió JP, ¿Vas a tragar eso? No, güey Venla, güey Va, 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 va Chiquételo todo, güey No creo que vomite, güey ¿Lo crees? No, güey Tiene los ojitos como que así, güey A ver, ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? No la vayas a humitar para allá Te falta poquito, te falta poquito Toda, 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 toda A humitar para adentro, hermano Toda, toda Tráele un bote, tráele el tambo, güey El tambo No, no, no No, no No, no Ese es la inculada, güey Ay, mi Tráelos, JP No, güey No, güey No, no vomites Si vomitas, pierdes, güey Güey, me llevas conmigo, hermano, güey La cara que tiene, güey Falta Falta, güey No hay pedo, güey, me chingo el puto galón, güey Me gustaba, mijo Los ojos Los ojos La cara que tiene, güey ¿Huele feo de la leche o qué? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya No, no, no Espérate, espérate, espérate Tenemos que ver No sé, sablense Si falta, güey No, si falta un poquito Un traguito Un traguito Un traguito Un traguito Ah, güey Ah, güey ¿Tú ahora aquí está el bote? Sí, ya Sí, ahí está, ya Ya Reto cumplido ¿Qué sigue? El abanero ¡Ey! 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 ¡No te le dejes! ¡No te le dejes a la cámara! ¡Aquí está el bote, güey! ¡Ey! 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 Pues, este es una ungulera, güey No, güey You look like a sponge You so much just fucking squeezed you, fool ¡Wé, nada más que esta madre! ¡Ey! ¡El más rico, lo más rico! ¡Ey! 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 ¡Nos tenes! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, güey! ¡Ya, güey! Ya se me va a fer Nah, no God! ¡Lavándolo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo primero, güey! ¡Si no hablan chulas, se comen los dos! Se comen los dos, aquí está, mira Aquí está, chile la bandera. Se va a hacer el pendejo. Otro, otro, todo. Todo, todo, todo. ¡Y mastícale! Aquí está el bote. ¡Eh, te falta mojilla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, lo masticaste, güey! ¡Bueno, mami! ¡Ya, güey, chícale! ¡Te voy a poner, JP! ¡Eh! ¡Ve, ve, te lo voy a lavar! ¡Te lo voy a lavar! ¿A dónde vas? ¡Bueno, mami! ¡I gotta run away from the gym! ¿A dónde vas? ¡No te voy a ayudar! ¿Qué pasó? ¡Esta es mala esa madre, güey! ¡No mami, güey! ¡Ya me voy pa' Kumpas! ¡Ven, güey, ven! ¡Ven, güey! ¡Quieres vomitar, güey! ¡Toma! ¡Toma, güey! ¡Eh, eh! ¡Eh, eat half of that one! ¡Eh, eat half of it! ¡You threw the other one up! ¡Oye, si vomitas tú, vomitar yo, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Almate! ¡Si vomitas tú, vomitar yo, güey! Yo aquí la mitad, la neta. La mitad de este. Yo aquí la mitad de este. ¿No compraste dos de Okis, güey? ¡No, güey! ¡No, sí, güey! ¡Nada, mira! ¡No están ni subando, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Sobres! ¡Ah, chingatelo tú, güey! ¡Sobres, sobres, sobres, sobres! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cómo se llama? ¡Durilice, kim, güey! A ver, si el video llega a 5,000 likes, el JP se va a comer 10. ¿Cuántos? 10 chiles saboneros. Si llega, ¿cuántos likes? 5,000 likes. Pero se los va a comer en Kumpa. En Kumpa, sí, güey. JP, toma, güey. ¿Y pina enchila? ¿Y la leche qué? De agua, güey, está con leche, güey. A ver, leche, tiene leche, cabrón. ¡Ni los tragantes! ¡No se los tomas! Güey, muchachos, pues, ya sigue el reto del Bob. Y, pues, es un huevo, pero le voy a traer dos para que no llore, porque está muy fácil. ¡No, no, no! ¡Que se coma el mío, la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Dos huevos, pues. ¡Todos a favor que el Bob se coma dos huevos! ¡No, no, no! ¡Uno, güey! ¡Uno, güey! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Este, güey! Si no tiene 18 años, por favor, no veas a este video, por favor. Sí, por favor. Dos huevos y el chile habanero. ¿Dos huevos y el chile? No, tiene gastritis. Sí, pobrecito. No se fue. Los huevos con canela, güey. Y Monster acá. Y leche. Vite a uno a quien se chinga el otro. ¡Neta, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer esto, güey! ¡Me lo juras! ¡20 dólares! ¡Yo no, yo lo hago, güey! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡10, 10! ¡Aaah! ¡Que pongan el otro 10! ¡Neta, neta! ¿Sí? Trae feria, güey. Trae un de 20. No, no, pero vamos por el banco. ¡Sí, güey! ¡Yo me lo, yo lo hago! ¡Yo lo hago, güey! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, ey! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Yo lo hago! ¡A ver, a ver! ¡No, no! ¡Tiene que hacer algo! ¡Pelése ustedes dos! ¡Pero mira! ¡Pera papel o tijera! ¡Pera papel o tijera! ¡Pera papel o tijera! ¡El que ganes, el que ganes! ¡Ah, no! ¡Cometelo tú, güey! ¡Lávalo, pendejo! ¡Lávalo! ¡No, no! ¡Vomita! ¡No, no! ¡Vomita! ¡No, no! ¡Vomita! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¿Ese vomito y luego me lo como? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué pedo! ¡No, cómetelo! ¡Y luego ya lo vomitas! ¡Es que lo siento, güey! ¡Es que lo siento, güey! ¡Mérdelo! ¿Qué te lo haces entero? ¡Oh, güey! ¿No se ve nada? ¿Está dulce? ¡Vámonos, vámonos! ¡Tú, vámonos! ¡Tú, vámonos! ¡Piense que es dulce acá, güey! ¡Está sueñando! ¡Está sueñando! ¡Qué rico, güey! ¡Mmm! ¡Wey, está bien cabrón, güey! ¡Sabroso, güey! ¡Está sueñando, güey! ¡Está sueñando, güey! ¡Esta es leche y agua, güey! ¡Cuándo te lo trajes, enseña! ¡No escupas, güey! ¡No, no! ¡No! ¡Veite dólares, güey! ¡Veite dólares! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Oh, más leche! ¡Es leche! ¡Ni puedo hablar, güey! ¡Eh, aquí está el bote! ¡Aquí está el bote! ¿Por qué corres, güey? ¡La manguera! ¡Sola! 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 ¡La manguera! ¡La manguera! ¡Sola! ¡Échate la boca! ¡Wey, vea que está empasada, verga! ¡Ni puedo hablar! ¡Ni puedo hablar! ¡Tiene ofensBC! ¡NiP! 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 ¡Qué malazo! ¡Aww, wey, no wey! ¡Qué malo hecho, wey! ¡Wey, vas a cagarlo! ¡Hombre, hueco de esa madre! ¡No puedo creer que no es... ¡No, wey! A ver si te ayuda el monstruo. ¡No, wey! ¡Wey, el monstruo te va a ayudar, wey! ¡Oh, idio! ¡No, no, no, no! ¡He's dead inside! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me las estoy poniendo así, wey! ¡A ver, wey! ¡Esto es culón! ¡No, ya, wey! ¡Está bien, wey, que se ríen las plantas! ¡Sí! ¡Esto es tu cabeza en la cabeza! ¡Le he hecho yo, wey, en la cabeza! ¡No, no, wey! ¡No, ya! ¡Ah, wey! ¡Está encantado! ¡Jajaja! ¡Seguro que no quieres leche, wey! ¡Está cayendo, wey! ¡Imagínate el modo que se cambió los 100 habaneros, wey! ¿Tienes? ¡Nieve! ¡Un pan, wey! ¡Un pan, wey! ¡Ah! ¡No, no! ¡Leche, wey! ¡Leche, wey! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche! ¡La leche te lo escuchó! ¡Con azúcar! ¡Ven a las mujeres para ganar todos los retos! ¡Una vez! ¡Un huevo! ¡Le ibas a echar ahí, pendejo! ¡Tragale poquitos! ¡Ascula, la leche! ¿Qué? ¿Todo por dinero? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Está muy mal eso, tío! ¿Cómo vas a tirar el nostal, Kevin? ¿Ya, chiquillos? ¡Pues, sí! ¡Qué mamón, wey! ¡Neta, wey! ¡Qué mamón, wey! ¡Nada de él a la verga! ¡Está bien enchiloso, wey! ¡Ey, Kevin hizo dos retos y se lo tragó entero, wey! ¡Tú no te lo tragaste! ¡No, pues, a la verga! ¡JP, wey! ¡JP! ¡La pata la morrió! ¡Ugh! ¡No, wey! ¡Es que me dio un chingo de asco, wey! Y luego lo... ¡O sea, como truena, wey! ¡Y luego, ya la llevaba aquí así, wey! ¡Ahora sí! ¡Kevin, ¿cómo te sientes? ¡JP, te inquieto! ¡Kevin! ¿Cómo te sientes al respecto? ¡Sin comentarios! ¿Le recomendarías a la gente hacer eso? ¡Pura verga! ¡Yo no lo probé habanero! ¡Yo tampoco, wey! ¿No? ¡Guasi, te voy a hacer una bebida, wey! ¡Una vez yo pruebe una salsa habanero! ¡Y sabía buena, wey! ¡Sí, wey! ¡A mí también me gustó la salsa habanero! ¡Dilo, wey! ¡Te sabe dulce a lo primero! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Esta vez! ¡Ok! ¡Sigue el reto del Bob! ¡Jaquel, Kevin, ya! ¿Estás bien, bro? ¡No, wey! ¿Me ocupas ir al hospital? ¡No, como que raro! ¡Más tarde, wey! ¡Neta, neta! Just because you did the habanero, I'll do both. Pues como soy chef... ¿Qué es eso, wey? Como soy chef, I'll show you how to crack an egg, professional. ¡Oh! ¡Qué hizo, wey! ¡No lo grabé, wey! ¡Mira! ¡Lo quebré con una mano, wey! ¡Oh! ¡Cash it! ¿No puedes hacer eso, mamón? ¡No, wey! ¡Va! ¡No los escupas aquí, wey! ¡No, wey! ¡Ay, sí, me dio asco, wey! ¡Yo siempre me dijo... ¡Azco, wey! ¡No, wey! ¡No te olvides de que Celeste no lo escupa así, Edwin! ¡Si, wey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, wey! ¡Together! No, en español. ¡Va! ¡Va! ¡Dos huevitos ahí! ¡Vengale! ¡Dos huevitos! ¡Levántate la cabeza así para que no lo escupas, wey! ¡Dos huevitos, mejos! ¡Porque te la tienes que traer, wey! Dale, dale, haz lo mío, dale Wey, I'm fucking shaking food A ver Para arriba, para abajo Para el centro y para dentro Ok Traga el lobo, amor Traga el lobo Traga el lobo Bueno, hagas eso, wey Me vas a copiar la verga, wey Wey, te la ripaste Está bien I can feel it right here, dog Oh, wey Wey, no Oh, wey Oh, Kevin Oh, wey Wey, no No, no No, no No, no Wey, no Wey, no me esperabas a madre, wey No mames No, no Asco, eres tonto No, no 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 No